Yo en vivo de los Chalas para todos ustedes Vétale chamamé compadre Señoras y señores A partir de este momento Vamos a vivir la mejor fiesta Vamos a vivir la bailanta En los 50 años De nuestra amiga Zulma Sí señor Ahí está Pa' que lo baile, pa' que lo disfrute Partecita final de los Chalas Construido en barro y panas Se alza el rancho argentino Como huyéndole al camino Escondido en la distancia Demostrando la constante De ser fiel a su destino Sentinelas son perros Que custodian su pobreza Bajo la humilde riqueza De tantos hijos criando Aporte que va entregando Para la patria y su grandeza Yo tengo claros recuerdos Yo tengo claros recuerdos Escondidos en sus horcones Retazos de emociones De la vida más hermosa Unida a las simples cosas El progreso de los chalas El progreso es medir Y su jirones Arriba, arriba la joda Vamos esas parejitas Ahora me va gustando nomás A sumarse más Bailamos todos Y señor En la parte final Luchales Se pone mejor la cosa Porque ahí bailamos todos Estamos todos contentos Esto es una verdadera fiesta Esto es alegría Esto es joda La gente de Córdoba Arriba los cordobeses Vamos Marcelo querido y su esposa Ahí está el saludo para él Por el medio de octubre Vamos a ir en Córdoba Ahí va Ahí estaremos llegando Allá vamos Señoras y señores Ahí va Los chalas ¿Quién más? Oye tú Báilamelo morena Disfrútalo Siente el calor mi vida Así de mejor Dale nomás A sumarse más Más parejitas Nuestro amigo Vichy A la barra del doctora Ahí están los chicos Cuántas veces las nostalgias Me hacen desanar caminos Ando y vagando de nuevo Por senderos conocidos Recuerdo siempre un lugar Recuerdo siempre un lugar En tierra Santa Pesina Donde llegué por trabajo Allá en tu pueblo Locacita Señoras y señores Ahora me va gustando la cosa Se ha puesto mejor Sí señor Porque bailamos Todos 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 Ahí va la jeda 50 años Está cumpliendo Zulma Y me está disfrutando A lo máximo Arriba la fiesta Arriba la fiesta Arriba la más Allá vamos Pagó De agua amarga Aguante los chicos de Juanillo Ahí va Sí señor Ahí están las chicas Que baile Que baile Sí señor Hola Vas con rumbo Para el norte Cerca del límite De Salta Hay un lindo paraje Que se llama Agua amarga Vago de mujeres lindas Y de chagos divertidos Que bailan en chamamé Mostrando su propio estilo Hay desviles de acaballos Destrezas y pealadas Qué lindas que son las fiestas En el palo de agua amarga Que flota el sapucay Arriba Juanillo todavía Arriba Totora Todos Navarra Los chicos de Villa Tamiji Más Sí señor Estamos todos La gente de Soconcho Bienvenidos Qué noche que tenemos Colón Qué noche Así es Y ahora Esto sí Esto no se detiene Baylen... Báilen menos Rubia Digo, digo, digo Y yo entaló Digo, digo, digo Digo, digo Digo, digo Digo, digo Así es Iván Herrera Amigo de Colosecu Luis Bravo Tono Querido José Chávez Amigo de Iván Campos Walter el Colo Cejas Amigo de todos los chamameceros Huguito Zarco Demónico Pelú Estamos todos, estamos todos Sí señor Viviendo la superfiesta A los 50 años de Zulma A lo grande Sí señor Lo máximo Que quedará en un recuerdo inolvidable Así es Sí Más Melodía para ustedes Oye tú Tengo tantas esquinas en el alma colo Y una más Seguro que te termina montando Mi vida Traición Los Chalas Con la voz Iván Campos Huguito Zarco ¿Cómo puedes olvidar así tan fácil Que me traicionaste ingrata ya una vez La traición es un pecado imperdonable Sin embargo por amor te perdoné Me rompiste el corazón en mil pedazos Arruinándome la vida en mil pedazos Un juguete Un juguete nada más Y hoy me duele mi fracaso más que ayer Tengo tantas espinas en el alma Una sola espina más Una sola espina más me matará Tengo tantas espinas en el alma Tengo amor Tengo tantas espinas en el alma Una sola espina más Una sola espina más me matará Pompá chico Y suena Desangrando me juré que si algún día Volvías ya cansada de rodar Tengiendo estar de nuevo Tengiendo estar de nuevo en la enfermedad Tendrías en otro brazo tu lugar Volviendo al novia Voltear la puerta Y en brazos de otro amor A ser feliz Tengo tantas espinas en el alma Como el sol no me supo lastimar Tengo tantas espinas en el alma Una sola espina más me matará Tengo tantas espinas en el alma Tu amor solo me sopo lastimar Tengo tantas espinas en el alma Una sola espina más me matará ¡Sí señor! ¡Arriba la joda! Siguen los éxitos Los chalas ¿Quién más? Tengo más duércita para todos ustedes La combinación perfecta ¡Oye tú! ¡Báilalo! Tengo acunando sueños En el teclado de mi acordeón Y que bendigue mis notas El alma de Tarragón Es mi canto un recuerdo De don Mario Miguel Medina Tránsito, Isaaco y Montiel Ejemplos de mi Argentina Con acordes desde el cielo Fruto de mi inspiración Esta esencia chabamesera Soy rezón Zonga me acordeón ¡Lindo sapucaí se escucha Iván! ¡Más sapucaí papá! Juanillo está de fiesta Y todos bailamos ¡Más! Sigue ¡Más! ¡Ahí va! ¡Tiempos! Cuando abrazaba a Colo En aquellos años Hace mucho ya Señor Usted quedó solo ¡Métele hombre! Al verte mal arrollado En un rincón de la estancia Veo que larga la distancia De un tiempo cuando nuevo Anduviste en los rodeos Impulsado por un criollo Hoy están tus viejos rollos Es hecho y todo maltrecho Ya no sos la firme trampa Pa' sujetar un matrero Hecho de un rústico cuero Y aguantaste tantos tiempos Sofía el amigo del caucho Viejo raso de cuatro quintos ¡Que explote el zapo caja! ¡Que bailen las chicas solteras! ¡Que bailen las casadas también hombre! ¡Si señor! ¡Las separadas también! ¡Que no se va a enterar el marido Colo! ¡Porque estaban lejos! ¡Si! 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 ¡Más! ¡Echala! ¿Quién más? ¡Oye tú! ¡Ajá! Para todas las Susanas ¡Para todas las flores! ¡Así es! ¡Como ella, Colo! ¡Sin duda! Susana, sos comparada Como una flor al nacer Nos envía tus placeres Tus caricias perfumadas Si tus tachos son cortadas Serás una flor marchida Y tu fragancia exquisita Ya no ha de perfumar nada No dejarás de ser flor Porque yo seré tu dueño Y así el jardín de mis sueños Tendrá perfume y color Los chalas Aguanten los tolosas ¡Adiós! ¡A ver, Luis Bravo! ¡Que llore ese acordeón! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Que llore! ¡Esa! ¡Que llore! 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 ¡ Que lo disfrutes, que lo bailes, que lo goces, quiero que te diviertas, al base, que des todo de voz. Dale princesa. En los montes de Maidín, nació el amigo Toto González, siempre por la noche sale, con su acordeón tres hileras. Tiene alma chamamecera, y es digna de destacar, cuando se pone a tocar, pone toda su inspiración, y se alegra la paisanada, porque llora en la acordeón. ¡Adiós! 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 ¡Taco y suela, ¡taco y suela, chicos! ¡Más! ¡Los cuentes! ¡Ahí no más! ¡Bueno! ¡Fue, fue, fue! ¡Sí señor! ¡Ahí está! Los Chalas, desde Añatuya, trayendo todo su estilo para compartir con todos ustedes, en este hermoso cumpleaños, 50 años de Zulma. Lo estamos festejando bien, pero bien, a lo grande, Colo, ¿no? Como tiene que ser. Así es, Iván. La verdad que, el público en general, con muy buena onda, bailando, disfrutando, eh, de este hermoso cumple aquí en Juanillo. Nosotros contentos de poder llegar. Chacarera, nos están solicitando, Iván. ¿Hay Chacarera por ahí, Chango? No hay Chacarera. Sí señor, hay muchos bailarines de Chacarera, eh. Sí, le vamos a hacer Chacarera, como que no, no se preocupen. Vamos a cambiar de acordeón, Luis Bravo. Sí, tenemos Chacarera, tenemos Paso Doble, Ranchero, Balciado, ahí de todo. Ahí está la barra, a la barra de Aldo, dice. Dice que tiene linda hermana aquí, Aldo. ¿Ah, sí? Va a presentar, Colo. Qué linda noticia. Así es. Y José Chávez está contento, contento está. Y agradece por la invitación, eh. Ahí está, para nuestro amigo Marcelo, la gente de Córdoba. Vaya el saludo inmenso para él y su esposa. Ahí está, toda su familia. Por supuesto, prontito nos veremos por allá, por Córdoba. Así es. Sí, señor. Los que están sentados, empezamos el palma. A ver, cuando empiece el ritmo de Chacarera, quiero ver las manitos de todos, eh. Vamos. Sí, señor, Iván. Vamos a hacer Chacarera. Todos a la pista. Pam, pam. Más. Chacarera, dice el hombre. Más parejita, más parejita. Palma, palma, palma. Palma, palma. Los cuetes. Para Lalo Cignero, que le dejó la tico, dice aquí. Aparte de la barra. Ah, la pucha. Malas noticias. Estamos todos. Están todos preparaditos. Estamos todos. La barra de Totora Está la barra de Juanillo Está la barra de los Colosas Palmita, palmita Adentro A la vuelta te espero, mi amor ¿A dónde te has ido? Los Chalas Filma esto, un grito salgo Estamos en Santiago del Estero Estamos en Juanillo Se acaba Bueno, bueno Y que se venga lo que falta Aro, 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 aro Ayer maté un suri de un garrote, Colo ¿Y qué pasó? Si usted no lo quiere, crea, aquí lo tengo al co- Que se venga lo que falta Allá va la segunda Palpa, palpa A la vuelta A la vuelta te espero, mi amor Zapateale, Chaco, viola A sentir hacha Esta, viola Zapateale Esa Se acaba Bueno, bueno Y que se venga ese misis Gato, gato, gato Sólo Nació yo En la casa de Iván Al agua Que queden en el recuerdo, Colo Desde 2018 Y en el cumple de Zulma Y en el cumple de los Chalas Zapateale ¡Véntele, viola, blé! ¡Véntele, viola! ¡Desapoye! ¡Véntele! ¡Véntele! ¡Cinco, cinco! ¡Se acaba! ¿Tiene algún aro, Colo? No hay ninguno por ahora ¡Palmas! ¡Palmas! ¡Todos! ¡Todos! ¡Más! ¡Más! ¡Adentro! ¡A la vuelta, a la vuelta! ¡Eha! ¡Estamos en Santiago del Etero! ¡Señor! ¡Estamos en Juanillo, Colo! ¡Linda fiesta! ¡Desapoye! ¡Se acaba! ¡Se acaba! ¡Ahí está! ¡Llegó la hora de esconderse! ¡Debajo de la silla! ¡Debajo de la mesa! ¡Debajo de la cama! ¡Al agua! ¡Los Chalas! ¡Los Chalas! ¡Los Chalas! ¡Los Chalas! ¡Vivo! ¡Los Chalas! ¡Los Chalas! Solita, solita, la patrón Solita, chiquitita, dale Derecho Se acaba Bueno Y que se venga lo que falta, muchachos Aro, 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 aro Una vieja con un viejo Me trataron de mocoso ¿Por qué? Encontrándome con la hija Como un chelco sobre un trozo Que se venga lo que falta Palmas, palmas, palmas Aro, aro Métele, mi ala Escondete, mi amor Ya no te veas No Esa Chiquita Sopoteole, sapoteole Ase te y la cha Gaste, gaste, sostengo Gaste las alpargatas Demuestre que es santiagueño Se acaba Bueno Ahí está Chacarera, hombre Chacarera, chacarera Palmas, palmas Más, más, más Más, más Más, más Todo, 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 todo A la barra de Diego Villalba Ahí está Que está esperando largar Bueno Baila acordeón Ahora sí Chacarera y cero, hombre Palmas A la vuelta, a la vuelta, a la vuelta Zapatele Chavo que se acaba esto Se acaba Bueno Palmas, palmas, palmas Más ¿Tiene algún aro, colo? Que venga, que venga lo que falta muchachos ¡Al agua! Sonido, ronismo social, ronismo social ¡Ace tilacha muchachos! ¡Dale corazón! Corazón de león ¡Zapate, zapate, zapate! ¡Ahí está! ¡Se acaba! ¡Bueno! ¡Qué lindo que han bailado, colo! La verdad, felicitaciones los bailarines Entre medio de los cohetes Han bailado, sí señor Vamos a continuar, Iván Para todos ustedes La verdad que Está espectacular la noche Para seguir bailando Vamos a continuar con el chamomé Y el estilo de los chalas Para que sigan disfrutando Tranquilos muchachos Estamos en un lugar de fiesta Estamos en el cumpleaños Con la familia Con los amigos Ustedes tienen que estar tranquilos Sí señor La continuidad Y este título para ustedes ¡Ahí va! ¡Bailamos todos! Vamos a abrazar Bailamos, bailamos ¡Ahí va! Ahora me va a siento gustar Cada mano lloraba ¡Vete, noble! Los chalas Señoras y señores Partecita final de las chalas ¡Claro que sí! En el cumple De Zulma ¡Zulma Cisneros! Siempre anda rodeado de mujeres A cualquier parte que va Elige que sea gordita Y que le guste bailar Solteras, casadas o viudas A ninguna se le achica Y como le sobra la carne Le dicen ¡Parrilla chica! ¡Que explota el sapuca ¡Que explótenla! ¡Oh, oh, más! ¡Ajá! ¡Vétele, vétele, vétele! ¡Oh, oh! Los chalas ¿Quién más? La combinación perfecta ha llegado Una de más ¡Oye! ¡Sin fronteras! La noche está estrellada, Colón ¡Sí, señor! ¡Qué amorcito! Quiero que lo bailes Porque después de esta no hay odio ¡Y nos vamos todos uno! ¡Nos vamos a Valbrán! ¡Nos vamos a Argentina! ¡Ahí va! ¡Nos vamos a los pagos de agua amarga! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Después de una noche inolvidable De aquí, de Juanillo ¡Y el recuerdo que nos vamos a llevar, Colón! ¡Así es! ¡Ahí va! El cumple de Zulman ¡Sí, señor! ¡Ahí va! ¿Qué pasó? ¡Me pone con peluca! ¡Ahí va! ¡Sí, señor! ¡Arremale el zapateo y no más! ¡Te siga girando, te siga girando! ¡Abra el cancha! Porque los bailarines están en la pista ¡Más! 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 Y ella La mami La orejuda ¡Ah! ¡Ahí va! ¡Listo Revenque, Colón! ¡Así es! ¡Más! ¡Más! ¡Esa! ¡Para que lo disfrute la paisanada! ¡Para que lo goce! ¡Para que lo bajes! ¡Venta! ¡Zapateale, Hujita Fargo! ¡Zapateale! ¿Así vas a zapatear cuando te echen de tu casa? ¡No sé! ¡Sí señor! ¿Por culpa de quien? ¿Por culpa de quien? De gente ¡Oh! ¡Bati! ¡Venta nomás! ¡Qué tiempos! Aquellos Que no vuelven más Cuando casi te han corrido Eso era algo ¡Casi! ¡Vamos! ¡Tono viejo! ¡Vamos! ¡Oh! ¡José Chávez! ¡Oh! ¡Oh, Pulita! Anda por ahí Y ahí se va, ahí se va, ahí se va, Colón ¡Señor! ¡Atacala, atacala! ¡Abrele, cancha! ¡Cállate porque estás pateadora! ¡Qué lindo! ¡Vamos a agarrar en cualquier momento, Colón! ¡Señor! ¡Por los pagos de Sáenz Peña, Duna Pulita! ¡Por favor! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, Pulita santiagueña! ¡Cuando te ataba en la zorra! ¡Siempre te sé recordar! ¡Ah! ¡Cuando te ataba en la zorra! ¿Qué pasó? ¡Me sabías querer patear! ¡Oh, Pulamañera! ¡Oh! ¡Pero ya te voy avanzando, hombre! ¡Más! ¡Sígueme! 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 ¡Sígueme, loco! ¡Échala! ¡Échale! ¡Échale, López! ¡Los Chalas! ¡Junvio! ¡Junvio! ¡Leguanillo! ¡Dale, calle! ¡Échale! ¡Échale! ¡Señores y señores! Camino a Tres Palmas La bailante continúa La fiesta no se detiene Oye, amor, escuchá Se me hace caer por los pagos de dinero y ganar ¡Qué lindo, chamamé! Es Camino a Tres Palmas Que te alegra hasta el alma de escucharlo tocar También te invita a bailar con su linda melodía Y en las flosas te diría Que aquí lo quiero expresar Parece estar en el Chaco Provincia del Litoral ¡Ahí está la Lulú Colón! Estaba Ahora, 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 ahora Sin duda ya se voló No sé con qué gavilán Desgraciada la perdís Ajá Sin duda buscando el pan Que no le pude dar yo ¡Ahí va! ¡Esto sigue! ¡Esto no se detiene! ¡Esto tiene continuidad de la noche! ¡Con el bandoneón de José Chávez! ¡Bienoche, Colón! ¡Bienoche, Colón! ¡Inolvidable! ¡Ojo al charque! Para Juanillo Y toda su gente de este lugar En la parte final, Colón ¡Nos vamos yendo, queridos amigos! ¡Despacito! El hombre, Milón Campos Luis Bravo José Chávez Iván Herrera Huguito Zarco Walter, el Codo Cejas Los Chalas Seis corazones, un estilo Un solo sentimiento Así es ¡Feliz 25 de mayo para todos! Así es Cada vez me va haciendo gustar más este chango Porque baila De aquí para allá De allá para acá Donde la 92 cruza por la ruta 34 Dos kilómetros descansos llega hasta Colonia Dora Al palpar de los mejores Hallará verdeando el suelo Guay las ojos color cielo Y de cabellos dorados Descendiente de esos gringos Que en ese pueblo quedaron ¡Bienoche, Colón! ¡Esa! ¿Tienes hacha? ¡Ficha! ¡Fue, fue, fue, was, 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 was! Guarda con calle Y lo que le he musical Se está largando Se está largando Porque está en un pago que le corresponde Está en lo suyo Está en su tierra natal Ojitos Color café Oye tú ¿Qué me dices ahora? Vinchito de luz ¿Será una juanita? Quelle hombre Y así nos estamos yendo Será hasta la próxima Muchísimas gracias Hasta siempre Simplemente nos hagas Gracias Gracias Bueno Chau, chau, chau Gracias Gracias Muchísimas gracias